Carrillo, no pudo corzo arriba y se viene Paraguay con Santander, lo sigue Tapia. Hay que aguantar al punta paraguayo. La disputó Santander, como pudo pasar. Cuidado con esta, no puede ser. No puede ser el gol que nos acaba de convertir Paraguay con Cristian Riveros. Primero un error en la mitad de la cancha por hacer una jugada de más. Y después, estos paraguayos no dan por perdidas, ni las pelotas perdidas. Ganó Santander un balón increíble. Se justifica la molestia de Ricardo Gareca y le encontró en el área, el medio, Cristian Riveros. No había pasado nada en el partido en 10 minutos, pero Cristian Riveros adelanta a Paraguay. Cristian Riveros nos dice que estamos Paraguay 1, Perú 0. Pero comentan Flavio Francisco y Ramón Quiroga. Hablábamos hace un momento de una jugada parecida a la de Rodríguez que le gana Romero. Hoy, en esta, perdón, en esta jugada Tapia lo sigue, ¿no? Y lo deja pensando que el balón iba al tiro de esquina. Lo deja el jugador paraguayo que mete la punta, da el pase a Riveros. Y puede también haber la calidad de Riveros para colocar ese balón. Después define muy bien. Y robó Perú, Rodríguez, y se viene Cueva, atacan 3, defienden 3. La tiene Cueva, va Cueva para pasar y pasó. Y aquí está el segundo, aquí está el segundo, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 peruano! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué buena contra de Perú la recupera Rodríguez, el que la manejó, el que llevó los hilos del ataque, fue Cristian Cueva. Se fue mostrando, Edison Flores fue acompañando, fue esperando el momento justo y el momento justo llegó. Cueva, lo encontró a Flores Flores le puso suspenso porque no definió de una porque quiso asegurar porque quiso un control más paren bien las orejas volvió a aparecer Edison Flores y yo que pedí el cambio yo no sé nada de esto apareció Edison Flores para decirnos que estamos en Asunción Paraguay 1, Perú 2 gol peruano, gol Coca-Cola comentan Flavio, Francisco y Ramón Quiroga va Perú, va Cueva por el suyo va Cueva, Cueva insiste Cueva, Cueva y el tercero Cueva y el tercero, gol gol, gol 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 peruano está para la contra dijo Flavio Francisco bueno, está para la contra apareció Cristian Cueva faltaba el suyo luego de este balón largo de Corzo la ganó Cristian Cueva más rápido, más ligero no pudo en el primer control pero después frío Cueva frío para recuperar para sacarse a Barreto frío en el partido más caliente y la puso ahí en el costado imposible para Gómez que había tratado de llegar para evitar el remate Cristian Cueva apareció el 10 peruano Cristian Cueva nos dice que estamos en 34 minutos del segundo tiempo en Asunción Paraguay 1, Perú 3 gol peruano gol Coca-Cola la comentan Flavio Francisco y Ramón Quiroga Rodríguez ya no subió Ramos subieron Rodríguez Tapí Corzo le va a dar Cristian Cueva el centro para Tapia otra mano que sacó el arquero Rodríguez que trata de ganarla la pelota en el área la ganó Flores Flores el cuarto Flores aquí está gol 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 peruano algún día se nos tenía que dar algún día se nos tenía que dar y eran demasiadas en nuestra área esas pelotas que quedaban por ahí y que terminaban en gol Flores ganó una dividida metió un mitad centro mitad remate para Paraguay Benítez es un pájaro de mal agüero pero para nosotros hay que decir hay que parar de nuevo las orejas gol peruano apareció Edison Flores no se metió atrás Perú siguió buscando gol en contra de Benítez Benítez en contra gol peruano gol Coca-Cola comentan en CMD Flavio Francisco y Ramón Quiroga ganamos las rachas están para romperse y se rompieron llegó el día después de 12 años que Perú ganó un partido como visitante en Asunción donde nunca había ganado en un partido que comenzó perdiendo con el gol de Riveros pero jugó a lo que habría que insistir como idea en Perú a la peruana poniéndola abajo nunca cambió esa manera Perú a lo largo del partido nunca y encontró no solamente un resultado no solamente una goleada la forma como alcanzamos la goleada la forma como llegamos al resultado y la forma como rompimos esa racha de más de 12 años sin ganar como visitante ha ganado Perú ha ganado 4 a 1 ha goleado Perú ha gustado Perú ha ganado bien punto final para la transmisión luego de la pausa volvemos con mucho más aquí en CMD gracias buenas noches